¡Gracias! 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 ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedro! ¡Ahí pegado! ¡Pegado a este! ¡Pegado! ¡Acá! ¡Pegado acá! ¡Pedrito! 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 ¡Sarcate, Pedro! ¡No tengas miedo! ¡Sarcate! ¡No, no bajes! ¡Pedro, pegado ahí, Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No bajes más, Pedro! ¡Sarcate al alto! ¡Sanbal! 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 ¡Atrás! ¡No hay tuja de atrás, juega! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gol! 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 No te cierres, Pedro, no te cierres, vení acá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.